Sabes, solo así, yo te beso, cada vez, mi murciana americana, mi murciana americana Mi padre que en paz descanse Fue torero, ya lo he dicho en otras ocasiones, él fue el número uno en lo que hizo Su apodo era el mejor muletero del mundo Y una de las cosas que se me quedó muy grabada Es que en una ocasión fuimos a ver una corrida de toros Tres toreros torean y es una competencia A ver quién lo hace mejor y quién sale triunfado Y se mide por la cantidad de orejas y rabos que cortan Entonces mi padre saliendo de esa corrida de toros Hablábamos de que el triunfador había sido Un torero que había cortado las orejas y el rabo Y mi padre me dijo, no ¿Cómo que no? No El triunfador fue el otro Pero si el otro no cortó orejas y rabos Sí Pero la gente, todas las personas que salieron de ver esa corrida De lo que están hablando es de ese detalle que tuvo en ese quite que hizo No están hablando de que el otro fue triunfador porque obtuvo más trofeos De lo que están hablando es ¿Te fijaste lo que hizo este cuate? Eso es lo que la gente sale de la plaza Hablando de Se les olvidó lo que el otro Ah, el otro ganó más Sí, pero Espérame ¿Te acuerdas lo que hizo este cuate? Eso fue una cosa impresionante ¿Qué te quiero decir con esto? A lo largo de todos estos conciertos que hemos tenido Baja la pierna de ahí, Hansel Yo No podía dejar de pensar En la chica de uno ¿No? Qué montaje Qué bruto Qué montaje Ayer me lo quitaste de la mente Tú Con esto Me lo quitaste de la mente Gracias Gracias Hay veces que pasar aquí Da miedo, ¿verdad? Hay veces que uno no sabe qué les va a decir Hay veces que uno se siente triste Se siente frustrado, decepcionado Muchas cosas Pero hay veces como ahorita, Pablito Que me siento profundamente orgulloso Feliz Te admiro profundamente Y que así como es increíble admirar a la gente con la que trabajas Es increíble admirar a tus alumnos Y verlos como grandes artistas Pablo, tú eres muy bueno Eso nunca ha estado entera de juicio aquí Todos Y bueno, es la primera semana que me toca trabajar contigo Igual que con Eduardo Fue la primera vez que me tocó A pesar de que De todos los dos meses que llegamos adentro Y yo les tenía una envidia a mis otros maestros, la verdad Porque yo veía Cómo se expresaban de ti Y lo que tú hacías en el escenario Ahora nadie me lo cuenta Yo lo viví El placer de escucharte De ver tus ensayos Tu pasión Tu compromiso Y esa mirada con la que tú saliste al escenario Que tenía fuego Y esa convicción de ganador Fue impactante Fuiste impecable Fuiste poderoso Fuiste contundente Yo siempre le digo a la gente Que el mejor artista es el que más impacta Un poco lo que decía Eduardo En el ejemplo que él puso Hubo un impacto en esa persona Que en los espectadores Tú los impactaste Y sabes que es lo maravilloso Que un impacto es un golpe Algo que deja huella Y entre más impactes al público El público te impacta también de regreso Y yo hoy te quiero impactar De la forma más fuerte que pueda En mis manos Porque fue impresionante Fue nervioso Y Pablito Se los dije alguna vez Las estrellas están en el cielo Pero a veces Bajan al escenario Se meten en tu cuerpo Como si te poseyera un espíritu Ahí maligno Pero en este caso Increíble Una estrella Que deslumbra Con toda su luz Y tú anoche Fuiste una estrella Supernova Impresionante Yo ayer Te vi Como un gran Posible ganador De este proyecto Muchas felicidades Muchas gracias Gracias ¿Puedo opinar? Gracias ¿Puedo hacer un comentario? Dígalo ¿Te avisaron? Me imagino Por favor Gracias Buenos días Buenos días ¿Puedo hacer pasar a Pablo tantito aquí? ¿Me lo permiten? Sí ¿Puedes pasar, Pablito, por favor? ¿Tota? Sí, no tengo ¿Cómo está mi querido Pablito? Yo quisiera, Pablito De verdad Quisiera preguntarte ¿Qué te hace diferente a los demás? Y quiero que me lo digas de corazón Porque Si esto hubiera sido una presentación extraordinaria O sea ¡Wow! Le aplaudimos porque le salió muy bien hoy 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 evidentemente fue una muestra de De garra, de coraje De consistencia Pero Pablo Siempre es bueno Siempre vas para arriba Siempre vas para arriba Yo quisiera preguntarte Que nos dijeras a todos ¿Qué te hace diferente? De verdad Yo no sé qué me hace diferente o no Pero sinceramente Lo único que sé es que 15, 20 segundos antes De subirme al escenario Me libero Me libero y trato de disfrutarlo Porque no sé si me voy a volver a subir Trato de olvidarme todo lo que aprendí Y olvidarme todo lo que tengo en la cabeza Y toda la información Y disfrutarlo Es la clave Y soy yo mismo Hoy creo que Anoche creo que me sentí O sea Llegué al camarín y dije ¿Qué hice? No me acordaba qué había hecho Porque lo disfruté tanto Que no estaba O sea Creo que cuando uno se acuerda Lo que hizo arriba del escenario Cada movimiento Es porque lo tenía Mecánico O sea Perdón Porque lo tenía Lo estaba pensando Yo ayer no pensé lo que hice O sea Que lo disfruté al 100% Y tengo mucha 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 energía Sinceramente Tengo Tengo muchas ganas Todos los días antes de irme a dormir Pienso Donde estoy Y lo revaloro Y lo revaloro Y creo que eso es lo que me mantiene Lo que me mantiene bien Gracias Pablo Este señor es un ejemplo Gracias De verdad De tu lugar Andamos colgados de tiempo Pablo Gracias Aquí Yo te tengo en el número 4 Pablo Sí Por dar siempre lo mejor de ti Te puse Muchas gracias Gracias Seguimos cabina